Familiares y vecinos realizaron el velorio de cuerpo presente de Viole Quispe y de la niña Odrio Fernández que fueron presuntamente victimadas por el padre en la zona Señor de la Cruz de la Ciudad del Alto. Según los familiares, el entierro se realizará este miércoles en el pueblo natal de Viole, en Puerto Acosta, al norte de La Paz. A las cinco ya partimos a su tierra natal donde ha nacido ella, a Puerto Acosta, y ahí va a ser su entierro. Los familiares que nos están viendo en este momento, les invito por estos medios, gracias a Dios ustedes nos pueden acompañar. La hermana y tía de la menor recuerda con lágrimas la personalidad de ambas. Ella era una persona de confianza, ella también me habla, yo también le hablo. Con ella nos llevamos bien, más que todo con ella. Con mi sobrinita igual, ella era como mi hijita, a mí me decían mami. Ellos piden que las investigaciones continúen para conocer los detalles de este hecho.